Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud, también quedamos en informar sobre el agua en Nuevo León, va a intervenir el ingeniero Germán Martínez Santoyo, director de Conagua, porque un compañero de ustedes nos pidió información sobre este tema, este asunto que le preocupa mucho a la gente de Nuevo León y también del país. Y hoy enviamos y se va a explicar la iniciativa de reforma para eliminar lo del llamado horario de verano. Va a intervenir la secretaria de Energía Rocío Nale y el doctor Jorge Alcocer y nos acompaña la consejera jurídica de Presidencia, la maestra María Estela Ríos González. Entonces, le damos la palabra al doctor Alcocer.